Corte una flor Que encontré por el camino, por la vereda Que hasta la orilla del río le pregunté Que si cuanto me quería, dijo que no, dijo que no La linda flor amarilla Cuanto sufrí por esta mala sorpresa que me llevé Por confiar en su belleza voy a buscar Consuelo en otras mujeres mi corazón Mi corazón se cansó de padecer Cuanto la quise, cuanto la amaba Fue nunca sola, yo la dejaba Pero el destino Me hizo esta mala jugada Y pues ya ves, y pues ya ves ¿Qué mujer tan desgraciada? ¿Qué va chiquitita? Por esta mala sorpresa que me llevé Por confiar en su belleza voy a buscar Consuelo en otras mujeres mi corazón Mi corazón se cansó de padecer Cuanto la quise, cuanto la amaba Cuanto la quise, cuanto la amaba Desgraciada Música Música Me han preguntado que si tú eres Mi verdadero amor Mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te amo Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te amo Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto A lo mejor y no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te amo Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te amo Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Pa' que me hacen enojar Así le dije al gobierno Si saben como me pongo De peligro Soy violento No más cálenle poquito Que al cabo me encanta el pleito No me asusta lo que dices Me contestó aquel muchacho Me ordenó con muchos huevos A ver bájese del carro Así me gustan bravitos Pa' amarrarlos y pasearlos Agarré aire muchachito Y no me levante el pecho Parecen muy hombrecitos Usted y sus compañeros Está bonito ese uniforme Pa' que lo manche mi cuerno Vieran como les traen ganas Oficial se los confieso No se le olvida a la gente El desmadre que le hicieron Mataron gente inocente Y otras desaparecieron Si no quiere por las buenas Entonces que sea la mala No me interesa quien sea No me asustan tus palabras Ahí vienen más compañeros Usted de esta no se salva También ahí viene mi equipo Es más aquí van llegando Veinticinco trocas llenas Díganme si más les traigo Tres mil cuernos se quedaron Esperando echar chingazos Porque le cambio la cara Ahora si estamos completos Primero piense pa' hablar Tómelo como consejo Somos gente de las cuatro Letras que trae el chaleco Letras que trae el chaleco A como les traigo ganas Oficial se los confieso Ya saben dónde buscarme Que los manden pa' que el cerro Los espero con mi gente Que digan qué dijo el gallero Claro, claro, claro Claro que te amo Claro que te quiero Nunca te he olvidado Todas tus caricias Me traen bien clavado No lo dudes Mi alma me hace enamorado Cuéntale a tus padres Que tarde o temprano Nos iremos juntos Juntos de la mano Claro, claro, claro Claro que te amo De tus besos vivo, vivo ilusionado Cuéntales a todos Que no tengo nada Solo tengo mi alma Bien enamorada Si salgo a pasear Contigo en la noche Solo es a pasearnos Juntos en el coche Claro, claro, claro Claro que te amo No lo dudes Mi alma me hace ilusionado Yo lo que prefiero Es tu amor sincero Porque de tus besos Yo soy del primero Y no se salga de la tablita Mi chubi Hey, 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 hey Por Calino 50 Claro, claro, claro Claro que te amo Claro que te quiero Nunca te he olvidado Todas tus caricias Me traen bien clavado No lo dudes Mi alma me hace enamorado Cuéntale a tus padres Que tarde o temprano Nos iremos juntos Juntos de la mano Claro, claro, claro Claro que te amo De tus besos vivo, vivo ilusionado Cuéntales a todos Que no tengo nada Solo tengo mi alma Bien enamorada Si salgo a pasear Contigo en la noche Solo es a pasearnos Juntos en el coche Claro, claro, claro Claro que te amo No lo dudes Mi alma me hace ilusionado Yo lo que prefiero Es tu amor sincero Porque de tus besos Yo soy del primero ¡Fuimos! Arriba Sonora, viejo ¡Fuimos! 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 Me enamoré Me ilusioné indebidamente ¡Fuimos! 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 De haber sabido ¡Fuimos! Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar Y de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón El calor es cincuenta chiquitita Voy a sanar De tu maldad De tu maldad estoy seguro Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Y de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón No me vuelvo a enamorar 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 La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Ahora resulta que te duele lo que canto Pues me disculpas Pero ni una es para ti Según dijiste que yo ya no te importaba Pero es mentira Porque aun te acuerdas de mi Vete olvidando De esa mañita De espiarme Y que no vaya a ser Que te enteres de algo Que ahora si sea de verdad Y que te haga enojar Tengo mucho pa' quemarte Pero quien le va a echar lumbre A lo que haya quemado esta Y si no sabes que hacer Y ya no me quieres ver Entonces deja de joder Ay pero deja de joder Que te aguanten en tu casa Y si no hayas nada que hacer Mete con tu nuevo amor Pa' que le des unas clases De lo que yo te enseñé A eso si le sabes bien Y si no pues neta Ay porque yo ya me cansé Vete olvidando De esa mañita De espiarme Por que no vaya a ser Que te enteres de algo Que ahora si sea de verdad Y que te haga enojar Tengo mucho pa' quemarte Pero quien le va a echar lumbre A lo que haya quemado esta Y si no sabes que hacer Y ya no me quieres ver Entonces deja de joder Ay pero deja de joder Que te aguanten en tu casa Y si no hayas nada que hacer Mete con tu nuevo amor Pa' que le des unas clases De lo que yo te enseñé A eso si le sabes bien Y si no pues neta Ay porque yo ya me cansé Música 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 Perdón amor Música Otra vez te he traicionado Música Música Nuevamente estás llorando Y me duele aquí en el alma El saber que es por mi culpa Música Música Otra vez estás así Música Perdón amor Perdón amor Música Por favor ya no lo intentes Música Mejor dalo por perdido Me cansé de hacerte daño No cumplí con mi promesa Música De no volverte a fallar Música Me da coraje que por más que juro amarte Siempre logro lastimarte Y tú tan buena que siempre fuiste conmigo Nunca te di tu lugar Música Me da coraje nunca supe valorarte Pero quédate tranquila Pero quédate tranquila Tú no fallaste Siempre fuiste fiel amante Aquí el culpable soy yo Tú no mereces a un idiota como yo Ya llegará Ya llegará Alguien mejor Música Música Calibre cincuenta chiquitito Música Música Me da coraje que por más que juro amarte Siempre logro lastimarte Y tú tan buena que siempre fuiste conmigo Nunca te di tu lugar Me da coraje Me da coraje Nunca supe valorarte Pero quédate tranquila Tú no fallaste Siempre fuiste fiel amante Aquí el culpable soy yo Tú no mereces a un idiota como yo Ya llegará Alguien mejor Música Cuando el hombre es fino Donde quiera pesa Aun siendo trofeo Dentro de las rejas Se le ve tranquilo Y que en algo piensa Con una sonrisa Dice la respuesta Y si en el corrido Reflejo tristeza Es que conocí A un gran cazador Y ahora él es la presa Música Me tocó esta vida Sea lo que me atengo Disfrute las buenas De lo malo aprendo Se lo dije un día Si llego a estar preso No aguantaré mucho Y se lo sostengo Familia y amigos Me hacen sentir pleno Me estoy dando cuenta De que tengo más De lo que yo pienso Música Esto es lo bonito Que tiene la vida Un día estás abajo Otros días arriba En cuanto se arregle Este problemita Ahí organizamos Una fiestecita Mientras aquí aguanto Como aguanta el hombre Que nace enseguido Allá por mi pueblo En la costa grande Música Lo que no te mata No más te hace fuerte No le debo a nadie No bajo la frente No me desespero Va a llegar la mía Yo soy consentido Del de allá de arriba Cuentan con mi mano Siempre se los digo Adentro y afuera Saben que el amigo Sigue siendo amigo No nos entendimos Cada quien su rumbo Hay que muera todo Como quiera no te juzgo Quedamos en algo Quedamos en algo Y no lo has cumplido Aunque pa' esas cosas Como quiera estoy curtido Está mal tu versión No son así las cosas Mas no se me hace rar No más abras la boca Tengo el insta abierto Pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas Que de esas cosas Que de esas cosas No me asusto Te platicaron mal Llegó mal el mitote Yo nunca me he tomado Una cerveza por tu nombre Es cierto que al principio Pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas Que me estaba muriendo Que me estaba muriendo La mera verdad Que no Te platicaron mal Te platicaron mal Ve y dile al que te dijo Que venga me pregunte Y con gusto yo le explico Estoy mejor que nunca Y mi sonrisa les dedico Pa' los que andan hablando Que me estaba muriendo Que me estaba muriendo Aquí les tapé los higos Está mal tu versión No son así las cosas Mas no se me hace rar No más abras la boca Tengo el insta abierto Pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas Que de esas cosas No me asusto Te platicaron mal Llegó mal el mitote Yo nunca me he tomado Una cerveza por tu nombre Es cierto que al principio Pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas Que me estaba muriendo La mera verdad Que no Te platicaron mal Ve y dile al que te dijo Que venga me pregunte Y con gusto yo le explico Estoy mejor que nunca Y mi sonrisa les dedico Pa' los que andan hablando Que me estaba muriendo Aquí les tapé los higos No se acabe el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que el estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Estás en mi mente Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel El amor Que no me de No olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar ¿Por qué es tan cruel El amor Que no me de No olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel El amor No se acabe el amor Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel El amor Que no me de No olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel El amor Que no me de No olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel El amor 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 Se me hizo fácil Engañarte Creer que todo lo podía Yo tan seguro Juro que jamás te perdería Se me hizo fácil arriesgarme Tener dos blancos en la mira Y tú entregándote sin ver Lo que realmente sucedía Se me hizo fácil Pensar que voltearía la hoja Y seguiría la historia Que nunca te darías cuenta Y notarías la traición Mientras probaba mi inocencia Con mentiras Iréme ahora Pagando con mi soledad El karma de engañarte Luchando contra la conciencia Porque sé que fui el peor Hacerte mal se me hizo fácil Y a ti hoy Se te hace fácil olvidarme Calibre 50 Estoy de acuerdo con tu rabia Nuestro pasado ya es ceniza Y al fin y al cabo te fallé Yo no merece Yo no merezco tu sonrisa No merece Se me hizo fácil Se me hizo fácil Y a ti hoy Se te hace fácil olvidarme No merece No merece No merece No merece Se escucha señores En el infinito Porque hasta en la tierra Se oye una legata Están discutiendo El diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca Y me lleve la parca El diablo le dice Este me pertenece Es un malandrín Y se va pa'l infierno Pedro le contesta Es un hombre muy bueno Ayuda a la gente Y merece este reino San Pedro le dice San Pedro le dice Ya cállate diablo Espera que muera Y no estés discutiendo Ya se hubiera muerto Le contesta el diablo Pero ustedes siempre Lo están protegiendo Con esta legata Yo salgo ganando Mientras que ellos Nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo Mi vida a mi modo Y lo que decidan Ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los dados Cantando el farota Siempre con cachorros Y ha puesto mi cuero Corriendo caballos Si les interesa Señores mi gracia Pregúntenle a Pedro Y les dirá Macario Pregúntenle al diablo Y les contestará Que te apatzingan Y le dicen el mango Un, dos Un, dos Que tira la bola Que tira la bola Ahí viene la bola No pinches ni cachas Tira pura bola Ahí viene la bola Que tira la bola Corre pa' tercera Tira pura bola Bola, 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 bola Y bola pa' aquí Y bola pa' allá En el puro pecho La quiero estrellar Y bola pa' aquí Y bola pa' allá Si no haces un lado Te puede pegar Le tira derecho No llegan a estrellar En el puro pecho Lo vas a ponchar Y bola pa' aquí Y bola pa' allá La base por bola Te va a regalar Que tira la bola Ahí viene la bola No pinches ni cachas Tira pura bola Ahí viene la bola Que tira la bola Corre pa' tercera Tira pura bola Que tira la bola Ahí viene la bola Ahí viene la bola No pinches ni cachas No pinches ni cachas Tira pura bola No pinches ni cachas Ahí viene la bola Que tira la bola Corre pa' tercera Tira pura bola Bola, 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 bola Y bola pa' aquí Y bola pa' allá En el puro pecho La quiero estrellar Y bola pa' aquí Y bola pa' allá Si no haces un lado Te puede pegar Le tira derecho No llegan a estrellar En la amperegrita Lo vas a ponchar Y bola pa' aquí Y bola pa' allá La base por bola Te va a regalar Que tira la bola Ahí viene la bola Ahí viene la bola No pinches ni cachas Tira pura bola Ahí viene la bola Que tira la bola Corre pa' tercera Tira pura bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Y para la bola Si fué a la bola Que rumen a estrellar Y paraís Toda la bola Gracias por ver el video